¡Grupo La Peña Musical! Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué se ha ido de mí aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No debemos llorar, no debemos sufrir Que el destino es así y Diosito sabrá por qué te aleja de mí Por muy lejos que te vayas, escucharás esta canción Hecha especialmente para ti ¡Grupo La Peña Musical! No debemos llorar, no debemos sufrir El destino es así y Diosito sabrá por qué te aleja de mí ¡Grupo La Peña Musical!